Bien, yo otra vez soy la vicepresidenta de Amor por la Vida, voy rotando en todos los cargos, menos el de tesorero que lo tiene acaparado Titi. Titi, ¿no? Titi agarró la tesorería y gracias a Dios... Siempre es el que se queda con toda la plata. No, ni con una monedita. No, absolutamente confiable. Te rinde cuenta hasta de las moneditas que hay en el banco, es una cosa pero fuera de serie, lo queremos mucho. Bueno, yo digo que Amor por la Vida justamente se ha ganado un espacio muy importante dentro de la comunidad y parte de esa confianza que ha depositado la gente en la institución tiene que ver con quienes la constituyen, ¿no? Es decir, uno si hace una donación sabe perfectamente que va a tener un destino como corresponde. Por supuesto, por supuesto. A pesar de que a veces sabemos que hay quienes no responden con la devolución como corresponde. Ah, no, ese tema continúa. Ese tema continúa de parte de la gente que uno le da una prestación por X motivo y no lo devuelven. O devuelven 100 pesos por mes, que en esta época no sirve para nada. Igual es la conciencia de cada uno. Y sí, allá está. Está Dios juzgándolos. Bueno, y también vamos a sumar para esta charla a Beatriz Francia, que se suma voluntariamente a esta campaña. ¿Qué tal, Beatriz? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, acá colaborando. Bueno, hablamos recién fuera un poquito de micrófono y nos contabas que vos tenés cierta ya experiencia en colaborar con este tipo de campaña de donación de médula. Sí, yo trabajé colaborando también con Dar por Más Sonrisas de La Matanza, que una de las personas encargadas de llevar adelante la organización tiene a su nene con la eucemia, la familia Colombo-Mendiolar, y como tenemos una afinidad y una relación de amistad, hemos empezado a trabajar para generar también conciencia, y no solo por la UTI, sino por el resto de los chicos que también lo están necesitando. Este trabajo nosotros lo empezamos con el Hospital Garrahan, pero bueno, también se trabaja con todos los hospitales locales, como acá el Hospital Municipal, y en este caso también viene gente de Bahía Blanca, el INCUCAI, a dar la charla informativa del día 11. Bien. Digo, muy poco se sabe a veces cuando uno dice donación y inmediatamente son órganos, ¿no? Ahora lo que es médula ósea es otra cosa. Pero también se dona, claro, uno no está al tanto, pero es donación de médula lo que vamos a hacer, si Dios quiere. Yo creo que la pregunta de Rodrigo apunta a ver cómo se expone uno mismo, claro. La donación de médula comienza con una donación de sangre, como de esos donantes que siempre van a donar, y se hace una evaluación genética y se guarda en un banco de datos nacional, que también está conectado con el Banco Internacional de Datos de Médula Ósea, y cuando se requiere y una persona que necesita un determinado número de características de donante, o sea, tiene que ser 100% compatible para que lo convoquen, tiene que estar en buen estado de salud en ese momento, porque uno se puede anotar como donante de médula ósea y en el transcurso del tiempo, bueno, uno puede cambiar su estado de salud, ojalá que a nadie nos pase, ¿no? Pero tiene que estar en buen estado de salud y, bueno, y ahí se vuelve a preguntar si está dispuesta esa persona a donar. Y el INCUCA y hace el paso de la sangre, no lo manda uno mismo, ¿no es cierto? Cuando te hacen la extracción, te ven que sos compatible con la persona que necesita, el INCUCA y es el que hace el traslado. O sea que esto nos da mucha seriedad en el tema, ¿no es cierto? Y esta charla la vienen a dar gente del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal de Bahía. Bueno, digo, a lo mejor apoyando un poco lo que vos decís y por otro lado abusando quizás de tu experiencia, hay una ley que se ha sancionado en cuanto a donación de órganos. ¿Está incluida el tema de la médula ósea? Porque hoy somos todos donantes. Claro, no, la característica particular de la donación de médula ósea, igual que la de sangre, es que es en vida. O sea, las personas que donamos expresamos nuestra voluntad, así en lo cotidiano, digamos. Si uno forma parte de esta ley en este caso. No, la diferencia con la otra es que en algunos casos la donación de órganos es post-mortum. Post-mortum, claro. Y no todos los órganos, pero bueno, muchos sí, ¿no? Estaba leyendo que claro, la donación de órganos es más factible intrafamiliarmente. En cambio la donación de médula, la sangre, no todas las familias tienen la misma sangre y como que por eso se hacen las campañas. Te sacan una bolsita, como dijo Verónica ayer en la radio, y de ahí te extraen lo que ellos necesitan. No, es impresionante. Por eso la charla explicativa con profesionales, para que toda la gente que está interesada se saque dudas. Por ejemplo, yo la edad tengo entendido que es hasta los 55, no sé si es así. Hasta los 55. Hasta los 55 se puede, ¿no? Por eso, todas esas preguntas se las vamos a hacer a gente especializada que viene el 11 de julio. 11 de julio a las 19.30 en el Salón del Sindicato de Papelero. Sí, que nos han prestado gentilmente la gente del Sindicato del Saloncito ese para hacer la charla y que vengan estas personas a desaznarnos un poco porque claro, uno no está al tanto. Ahora estamos aprendiendo en Amor por la Vida, ahora estamos aprendiendo porque nos reunimos con Verónica, que es jefa del Servicio de Hemoterapia, la doctora Castro, y ella nos va desaznando un poco también. Ahora, se ha generado un cambio realmente importante en relación a lo que es la concientización para lo que es donación de órganos. Un poco lo que decía Miguel, ¿no? Todos somos donantes. Creo que ha hecho un clic a través de esta ley Justina, que nos ha hecho donantes a todos. Uno después, a la inversa que antes, ahora puede manifestar y decir, no quiero ser donante, y lo podés hacer, la ley te va a parar. Pero digo, hay mucha gente que en su momento lo dudaba, con mucho temor, porque hubo muchas preguntas también. Porque parecía que, no sé, había que matarte para poder sacarte los órganos, una cosa así, ¿no? Pero bueno, por suerte, mucha información y como este tipo de campaña que vienen profesionales a los pueblos o a las ciudades y explican cuál es el alcance, hasta dónde, de qué manera, cuál es el procedimiento. Y ahí creo que, bueno, ahí se solucionan un montón de temores que muchos por ahí tienen, y eso está muy bueno, ¿no? Que el día 11 de julio estén presentes. Sí, 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 la verdad que Amor por la Vida, encantado de colaborar con este tema, porque hace rato que estamos buscando algo. Y la doctora Verónica Castro nos dio una mano del servicio de hemoterapia y ahí enganchamos, y vino Betina para hacernos la ayuda también, el soporte logístico, y estamos armando todo para el 11. A partir del 11 cada uno decide, porque viene gente especializada en hacer la extracción de sangre, o te la hace cualquiera, ¿viste? Bueno, volvemos a Betina y a usar un poco de su predisposición. Una televidente pregunta de dónde se saca la médula ósea, ya que se dona en vida, ¿no? Claro, la extracción se hace, hay dos tipos. Una es de una de las partes de la cadera, ¿sí? Es una punción que necesita intervención médica, o sea, hay que internar a esa persona, se interna, se le da, no me sale, hace anestesia, y se da el alta en el día, pero bueno, se hace la extracción de la altura de la cadera, que ahí tenemos las células madres hematopoyécticas, se llama, células madres hematopoyécticas. Y hay otro sistema que se da una medicación durante cinco días, que se llama poraféresis, que es un sistema muy parecido al que se hace cuando estamos con problemas de riñón. Te ponen una máquina, diálisis, sacan lo necesario para ese paciente, que pueden ser plaquetas, y bueno, y después le devuelven lo que no se utiliza en ese mismo momento. Esa no tiene mayor intervención, por supuesto que uno queda un poco cansado después de ese proceso, pero se recupera, la persona sana se recupera inmediatamente de toda esta adoración. Pero el más accesible es este. Sí, en realidad se evalúa la necesidad del paciente, de la persona que lo está pidiendo, digamos, por decir de alguna manera, requiriendo. A partir de qué edad, hoy decíamos el tope, 55 años, a partir de qué edad uno puede saber. Y a partir de los 18 años, o si quiere, antes, con la autorización de los padres, puede anotarse para ser donante. Como decía antes, están como en una lista de espera, ¿no? Eso en cuanto a la médula. Escuchaba que... Ahí está la doctora Castro, nos está esperando en la puerta, ¿no? ¿No anda el timbre, muchachos? Bueno, vamos a tratar de aprovechar que está aquí para sumarla a la mesa. Decíamos que en una lectura que hacía yo ayer justamente de un tema similar, hacían falta alrededor de 40 personas y muchas veces no se logra la compatibilidad, ¿no? No, de hecho, en el caso que me trae, que me convoca, hace aproximadamente 10 años que el chiquito está enfermo de sus 3 años y hace esta cantidad de tiempo. Estamos en lista de espera, en el caso de este particular que me convoca a mí, ¿no? Que yo conozco en detalle. Pero sí, hay muchos chicos y muchos grandes también que están en lista de espera y hasta, como les decía antes, hasta no encontrar una persona al 100% compatible, no se los llamo.